Hola, mi nombre es Adela Estefanía Pascual Herrera, soy gerente del emprendimiento Ameyana Food, ama de Amazonía y anapana de ayuda en Quichua y food y alimentos, Ameyana Food, alimentos que ayudan a la Amazonía. Nuestra misión es salvar al mundo con alimentos nutritivos, hechos a base de fruta cultivados por agricultores nativos a través de sistemas chacra, ya que según el Censo de Nandum de 2022, Napo es la provincia con la tasa de empleo adecuado más baja a nivel nacional. Es así que estamos creando fuentes de empleo a 10 familias de agricultores. Con nuestros productos que tienen tecnología asiática y son innovadores. Estos son snack-té de guanábana, churo, rollo comestible de flor de jamaica e hibiscus-té de jamaica. Estos productos no tienen alergenos, ni gluten, ni azúcares añadidas, por eso son aptos para veganos y celíacos. También estamos dando capacitaciones presenciales teórico-prácticas en nuestra propiedad de 5 hectáreas, con lo cual ayudamos a jóvenes profesionales del área de agricultura, agroindustria y agroforestales y a través de fundaciones damos capacitaciones a agricultores en temáticas de agroindustria. Todo para generar fuentes de empleo agrícola profesional, dar valor agregado a dos super frutas con componentes anticancerígenos y cumplir objetivos ODS con nuestros productos innovadores de tecnología asiática. Aplicamos un marketing de economía naranja, vendemos la cultura quichua y a su vez creamos animaciones para llegar a los más jóvenes. Tenemos competencia directa e indirecta como todo emprendimiento, pero contamos con un equipo de trabajo muy profesional. Nos gustaría ser elegidos porque el Capital Semilla es crucial para el desarrollo de nuestra plataforma de e-commerce y el learning, lo que nos permitirá digitalizar nuestras capacitaciones técnicas. Además, este apoyo nos ayudará a mejorar el empaque de nuestros snacks, impulsando así nuestra transformación en una startup amazónica sostenible y competitiva en el mercado. Juntos podemos revolucionar el futuro de la alimentación en la región amazónica.